El caso de Mariano Leites, bien como están informando ustedes, fue una búsqueda luego del debate oral y público realizado el año pasado por el homicidio del joven Juan Manuel Encina, luego de habersele otorgado la escarcelación y que debía cumplir pautas de conducta de no ausentarse de su domicilio, incumple estas pautas uno de los coautores y condenados en esta causa, que fue precisamente Mariano Leites. A partir de allí, en el mes de octubre, se comenzó a trabajar desde la Policía de la Provincia, precisamente la División de Delitos Complejos de nuestra ciudad, que está a cargo del comisario Jacinto Rolón, destino a una comisión a la búsqueda de este sujeto, una tarea ardua, una tarea que llevó más allá de los recursos humanos y de herramientas precisas de la policía, de esta comisión para finalmente obtener este resultado positivo de haberlo hallado el viernes pasado en la ciudad de Buenos Aires, en la localidad de La Matanza, donde se encontraba él realizando labores en un taller de unos amigos de la infancia, era un taller de bobinado y arreglo de motores. Entonces, en el momento en que este sujeto se destinaba a salir de ese lugar, bueno, esta comisión que se encontraba en Buenos Aires de hacía un par de días, con datos precisos de su localización, pudieron por fin, bueno, reconocerlo, lo pudieron esposar y lo trasladaron a la comisaría número 3 de Villa Dorrego, donde quedó alojado y a disposición de la doctora, que es juez de garantía del juzgado número 5, la doctora Pecoraro, quien, bueno, inmediatamente se puso en contacto con el tribunal de juicio de este distrito, que es a quien está a disposición Mariano Leites, para comenzar los trámites de extradición, que finalmente concluyen en el día de hoy con el arribo, ¿no?, de Mariano Leites a nuestra ciudad, a cargo de esta comisión, repito, de delitos complejos. Por todo lo que se pudo averiguar, en la casa de una hermana, en un lugar un poco alejado de este lugar donde él realizaba tareas laborales, con su hermana, con su cuñado y los hijos, ya tenía o había estado teniendo contacto con su ex mujer, el cual le había enviado su pequeña hija, y bueno, seguramente con fines de unirse luego a todo el seno familiar. Pero bueno, este nuevo reencuentro con este sujeto, bueno, imposibilitó que eso pudiera tener el curso que él pretendía, ¿no? Según lo informado por la comisión, fue una detención tranquila, él no negó su identidad. Bueno, aparte de la comisión tenía bien en claro a quienes estaban buscando, por lo que fue muy difícil que él negara su identidad. Sí, lo que ellos nos comentan es que como era una zona muy peligrosa y que corría peligro precisamente poder tener un resultado positivo, se lo trasladó rápidamente a la comisaría y se alejaron del lugar. Luego de los debates orales y públicos, cuando hay condena, existe lo que es el recurso de casación, que en este caso fue planteado por la defensa de los dos chicos leites, de los dos primos, por lo que se encuentra ante la sentencia del Tribunal de Juicio, ante el Superior Tribunal. Entonces está a la espera de que esa sentencia quede firme o sea revocada. En ese aspecto existe procesalmente, hasta que quede firme, la posibilidad de que, hasta que se sepa en qué situación queda el fallo respecto a ellos dos, la posibilidad de que cumplan esa condena en la unidad de detención o en su domicilio. En este caso, bueno, la Fiscalía solicitó que sea en la unidad de detención y los jueces consideraron que era mejor que ellos estuviesen en su domicilio bajo ciertas pautas de conducta, y así fue el alojamiento en su domicilio. Posteriormente, bueno, verificada la fuga de este sujeto, desde el Tribunal emitieron la orden de captura y de investigar para volverlo a localizar. Y bueno, ahora estimo que el alojamiento será en la unidad de detención, precisamente porque uno de los incumplimientos procesales para revocarles esa escarcelación es el peligro de fuga. Y ahora, bueno, el mismo Mariano Leites ha confirmado que ese elemento está probado, ¿no? Ya se fugó, ya el peligro está totalmente confirmado. ¿Qué es lo que se ha hecho en la unidad de detención?